Como un poco de mi vida Mani a masip solo pa ti bebe Tío, chau, me agrada tío Mani a masip solo pa ti bebe Solo pa ti, solo pa ti bebe Mira, 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 mira Y gracias a ti Que ya no quiero amor, yo solo quiero Paris Un poco de alcohol y otro poco de mar Y tomaba tu curva como en un Ferrari Besaba tu nuca pues tú eras mi mami Contigo la vida se hacía más fácil Todo parecía una peli en Paris Te rompí el corazón y se volvió más frágil Me juré a mí mismo estar siempre pa' ti Como dos animales dentro de un safari Mi falta de control no estaba hecha pa' ti Por eso incumplí lo que te prometí Te juro bebé que ya no soy así Sueño contigo por pesar en ti Cada puta noche antes de irme a dormir Vuelvo a despertar y no estás junto a mí Siento que sin ti ya no puedo sentir Las pastillas son días que por ti lloraba Las noches que pasaba solo en mi cama Los porros, canciones que tú me enseñabas Volví a escuchar y a ti me recordaba Las drogas, las horas que por ti grababa Encerrado en el estudio y peor lo pasaba El alcohol, el licor que tu boca derrama Esto duele más de lo que me pensaba Pastillas y porros y drogas y alcohol Estando contigo todo era mejor Y ahora vas buscando en otro el calor El calor que en tu vida algún día dio Pastillas y porros y drogas y alcohol No quiero nada de eso, yo quiero tu amor Espesos de besos en tu habitación Por eso te pienso en cada canción Y te echo de menos bebé Aunque yo sé que te fallé Que con otra me enredé Mal te traté, te lastimé No te cuidé, no valoré Lo que tenía Y ahora lo sé, sin ti bebé Mi vida está vacía Recuerdo el último beso que te di No pensaba que esto se acabaría Si las canciones, historias, renglones, memoria No serán lo mismo si no es junto a ti Cuando llegue el día en el que más de mil Personas canté lo que escribí pa' ti Cuando llegue ese día yo seré feliz Cambiaste mi vida, estarás siempre en mí Y ahora me paso los días, semanas y meses Pensando en si vas a volver Ojalá volver aquel día en que te conocía Pa' poder hacer las cosas bien Y tenerte en mi brazo, bebé Caminar de la mano, bebé Desnudos al amanecer Todo lo que pudo y no fue Pastillas y porros y drogas y alcohol Estamos contigo, todo era mejor Ahora va buscando en otro el calor El calor que en tu vida algún día di yo Pastillas y porros y drogas y alcohol No quiero nada de eso, yo quiero tu amor Besos, bebés, sos en tu habitación Por eso te pienso en cada canción Pastillas y porros y drogas y alcohol Estamos contigo, todo era mejor Y ahora va buscando en otro el calor El calor que en tu vida algún día di yo Pastillas y porros y drogas y alcohol No quiero nada de eso, yo quiero tu amor Besos, bebés, sos en tu habitación Por eso te pienso en cada canción Por eso te pienso en cada canción Por eso estarás siempre en mi corazón Por eso te pienso en cada canción Por eso te creo en cada canción